¡Buenos días! Después de esa pausa comercial, continuamos con más del programa. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set de Buenos Días en Nicaragua al señor Suami Narvadanan Saraswati. Él es Chancaracharya de América Central y México, perteneciente también en representación de esta organización. Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo lograr la ecuanimidad interior. En otras palabras, el cero estrés. Bienvenido, un gusto y un placer que esté por acá. Y coméntenos acerca de lo que es la organización y también hablamos de lo que es el cómo llegar a la ecuanimidad interior, este cero estrés que yo creo que la mayoría nos gustaría el poder tener esta excelente capacidad de poder canalizar bien nuestras emociones. Por favor, buenos días. Buenos días a todos, buenos días aquí a los moderadores del programa, al público que nos está viendo. Mi bendición y mi amor para todos. En primer lugar, la Organización Chancaracharya de América es una organización muy peculiar. Nosotros le solemos llamar Escuela Monástica de Sir Chancaracharya. Y lo que enseña es nodualismo, advecta vedante en sánscrito, nodualismo. El principio de esta organización es que el que se vuelve discípulo o adepto de esta organización, la escuela no está fuera del individuo, es dentro del individuo, porque todo el trabajo que tiene que hacer es dentro de él. Por esa razón el título de cómo armonizar las energías interiores y cero estrés. La Organización Chancaracharya de América tiene como objetivo llevar esta enseñanza a todo el continente americano, a todo lo ancho y largo del continente americano. A mí me toca la misión en Centroamérica y México. Hay otros regionales que le tocan otras zonas de América. ¿Cómo lograr esa ecuanibilidad interior? Bueno, quiero darle algunos tips, los cuales permiten que se logre ese objetivo. Generalmente, cuando el individuo entra en estrés es porque se suceden varios escenarios. Escenario número uno, su capacidad mental, intelectual, su coeficiente intelectual, su capacidad física no es lo suficiente para el evento que está confrontando. Pero hay algo hermoso que sucede dentro del estrés. Aparentemente el estrés es malo, pero también es bueno. Porque hay estadísticas que te dicen que el individuo es más productivo bajo estrés. logra mejores objetivos y éxitos bajo estrés. Quiere decir que el estrés no es del todo malo. Lo que hay que saber es manejarlo. Ahora bien, el estrés como tal, ¿cómo se da físicamente? En primer lugar, hay un elemento químico que le colabora, el dióxido de carbono. Entre más dióxido de carbono hay en el individuo, va a estar más estresado. ¿Y cómo nos proveemos de dióxido de carbono? Bueno, el miedo te produce dióxido de carbono en el sistema y te vas a las defensas también y hasta te puedes enfermar. Hasta te puedes suicidar, inclusive. Hay gente que por estrés se suicida. Sí. Entonces, el caos que se produce adentro del individuo es producto del campo mental y el campo exterior. Cuando el campo exterior difiere de lo que tiene en el campo mental, comienza el estrés. Porque tú quieres que lo que hay afuera sea igual a lo que hay aquí. Y lo que hay aquí sea igual a lo que hay afuera. La tendencia del estrés es producto también de que la mente se acelera y se va al futuro. En el futuro, la mente no puede hacer nada. Tú no puedes hacer nada. La mente puede que pueda hacer algo, pero tú no. El individuo lo único que puede hacer es en el presente. Ejecutar en el presente. En el futuro no puede ejecutar nada. ¿Qué sucede? La mente cuando se acelera y se va al futuro y tu capacidad física es para el presente nada más. Ahí hay un choque emocional, hay un choque mental, hay un choque energético y entra en caos el individuo. Cuando en realidad toda energía que entra en caos no te sirve para nada para componer lo que está afuera, arreglarlo, ejecutarlo. No, no te sirve. El caos no te sirve. Ahora, la ecualimidad, eso sí te sirve. Donde quiera que hay caos, la sabiduría muere. La inteligencia muere. Y queda el instinto, queda el instinto vivo. Ahora bien, cuando el individuo logra serenarse, la sabiduría comienza a aflorar. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nos contribuyen para producir dióxido de carbono? Veamos lo que entra por el pico. La fritura, ¿son ricos en dióxido de carbono u oxígeno? Pregúntense y analícenlo. La inteligencia le va a decir, no, no son ricos en dióxido de carbono, en oxígeno, son ricos en dióxido de carbono. Todo lo que es harinas, ¿son ricos en dióxido de carbono o ricos en oxígeno? Agarren una pasta, aprietenle a ver si sale líquido, agarren una fruta, cualquiera, aprietenle a ver si sale líquido. Donde quiera que hay líquido, hay oxígeno. Donde quiera que no hay líquido, es dióxido de carbono lo que hay ahí. Ahora, ¿hay líquidos? ¿Cómo no? Que son ricos en dióxido de carbono también. ¿Cuáles? Todos los licores. Son ricos en dióxido de carbono. ¿Cuál es la tendencia a un individuo que está bajo estrés? Se mete profundo en los vicios, creyendo que iba en contra de la solución a sus problemas. Más bien se hunde más. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que deberíamos utilizar nosotros para producir mayor cantidad de oxígeno en nuestro sistema? Bueno, consume frutas, es decir, todo de origen vegetal. Eso en primer lugar. Si yo les pregunto a ustedes, es decir, cuando ustedes estén bajo estrés, tomen este tipo, no consuman ningún tipo de animal muerto y ya están colaborando a que se produzca más oxígeno en el sistema. Porque el animal muerto, cuando lo vas a digerir, necesita mucho oxígeno para la descomposición, que termine la descomposición de ese animal dentro de tu sistema. En cambio, las frutas, las legumbres, las hortalizas, te proveen de oxígeno y son medicinas naturales, porque no hay ninguna planta que no sea medicinal. Todo es medicinal. Entonces, usted nos comenta que para poder, obviamente, llegar a un proceso de coanimidad, primero hay que trabajar desde el interior. Y esta parte, obviamente, que va desde aquellas actividades diarias, como la alimentación. La alimentación puede perfectamente ayudarnos a erradicar todo aquel aspecto que nos haga caer en un estrés. Y, obviamente, esto nos ayuda en nuestra salud, nos ayuda en nuestra condición física, nos ayuda en nuestra mente y nos ayuda también en nuestro desarrollo. Mi estimado, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos televidentes que quieran el poder llegar a este estilo de vida, a este hábito, a esta economía? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para que ellos tengan este seguimiento y el poder, obviamente, el tomar estos hábitos que le van a permitir el desarrollar esta intimidad propia para poderse conocer y crecer como persona? ¿Cómo lo pueden contactar? Nuestra escuela estamos, nosotros le decimos Ahram, el sitio donde permanecemos. Estamos ubicados en el kilómetro 13 de carretera Masai, tres kilómetros hacia el este y ochocientos metros hacia el sur. Creo que es un gancho, son cuatro esquinas, pues, es una cruz. Pasamos las cuatro esquinas. Pasan las cuatro esquinas, después doblan. Y después cruzamos a la derecha, a ochocientos metros, pasando el colegio Morazán. Ok, entonces ahí están ubicados. Una cuadra pasando el colegio Morazán. ¿Hay un número telefónico? Los teléfonos son 588-968-95. Y un 8202-6640. Ok, ahí está apareciendo en pantalla también, lo habían puesto para que nuestro amigo estudiante lo pueda notar. Y usted va a acercarse, el poder tener la oportunidad también de tener todos tan invitados este seguimiento, esta escuela, estos hábitos y el poder cambiar el día a día de tu vida y que mejor el poder, obviamente, mejorar la salud, mejorar la parte mental y la parte espiritual llevado a la mano con especialistas y con expertos en el tema como nuestro invitado. Muchísimas gracias. Oigan, un gusto y un placer siempre tenerlo por acá. Muchas gracias. Vamos a una pausa, venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12 nic, visita nuestro sitio web, www.canal12 punto com punto ni. www.canal12 www.canal12 www.canal12